Hola gente, ¿cómo están? Un saludo muy especial, otra vez están MC saludando a todo el público colombiano. Esta vez queremos invitar a Kipa para el parque, pero hay unas pautas que deben cumplir. Saben que el cover vale 15 mil pesos los tres días y bueno, no reservamos el derecho de admisión. No queremos más raperos ni que tengan gorras ni mucho menos. Hola gente, ¿cómo están? Soy Están MC y estoy apoyando esta causa. No queremos que Kipa para el parque caiga, queremos que todo esto fluya y que la cultura crezca. Vamos a hacerlo, parceros. No más maldad, no más problemas y no más bonitos en el Kipa para el parque. Vamos, tomen conciencia. No queremos droga, no queremos cuchillo, no queremos alcohol, no queremos más pleitos. Apoyemos el Kipa colombiano, apoyemos y demos a mostrar al público que sí podemos. Es un mensaje para todos ustedes. La buena.